Buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a esta jornada organizada por la Asociación Española de Criadores del Cerdo Ibérico por AECERIBER para la presentación de tres importantes grupos operativos en el ámbito de la innovación y bajo el inspirador título del cerdo ibérico en progreso. El sector porcino ibérico efectivamente es sinónimo de tradición y también de innovación un potente motor económico para nuestro territorio, para amplias zonas de España, gracias a la enorme calidad y el valor añadido de los productos porcinos ibéricos. La producción de cerdo ibérico en España se configura como un mercado estratégico de alto valor añadido y que en el año pasado, en el año 2020, pese a todas las incertidumbres y las dificultades ocasionadas por la pandemia, pues se situó la producción en el torno de los 3,6 millones de animales sacrificados amparados por norma de calidad. Como digo, todo ello pese a ese año particularmente difícil que golpeó al sector del ibérico como al resto de subsectores agroalimentarios dependientes del canal de la hostelería y la restauración, el 80% de los productos ibéricos se destinan a este canal. Pero sin embargo, yo creo que entre todos, el propio sector a través de medidas de autorregulación y también con la ayuda de las administraciones, también del propio Ministerio de Agricultura que estableció una línea de ayuda para tratar de regular el mercado, pues pudimos o podemos hoy hablar de un cambio de tendencia respecto a la situación del mercado. Un cambio de tendencia en las cotizaciones desde finales del año pasado que hace que en las fechas actuales los precios se aproximen a los habituales de los cerdos de tronco ibérico para esta época del año. Me gustaría destacar el trabajo y la dedicación del sector, al igual que el conjunto del sector agroalimentario, precisamente durante esos tiempos tan difíciles, la aportación que ha realizado al conjunto de la sociedad y poner en valor el esfuerzo en garantizar el abastecimiento de productos y de alimentos en cantidad y calidad y a tiempo. El espíritu de mejora continua de los profesionales del sector se observa en el día a día y vamos viendo conceptos tales como innovación, sostenibilidad, bienestar animal, siempre presentes en este sector porcino ibérico, pues han llegado para quedarse y de una manera muy reforzada. Por lo tanto, entre los retos que el sector afronta se incluye una combinación de la evaluación y la mejora de sus parámetros productivos y de manejo que mejoren la competitividad de las granjas, junto con la coexistencia de unos estándares de calidad, de higiene, de bioseguridad, de medio ambiente, de mejora genética cada vez más elevados. Cuestiones como la sanidad animal, la calidad, la trazabilidad, son aspectos que sin duda están presentes no sólo en la estrategia sectorial sino en la toma de decisiones de cada empresa y por lo tanto me complace enormemente que sean objeto de los trabajos de los grupos operativos que hoy se presentan. Debemos, el sector debe ser capaz de apostar aún más por la calidad y por la diferenciación de los productos tanto en el mercado interno como también propiciar esa mayor presencia, cada vez mayor presencia en los mercados internacionales, aprovechar el potencial de esta raza autóctona, la calidad de sus productos como seña del patrimonio natural y de la biodiversidad de la ganadería española. En este marco la apuesta del Ministerio por las razas autóctonas es firme, siempre lo ha sido, así lo venimos demostrando desde hace años a través de distintas iniciativas y querría referirme hoy particularmente al logo 100% raza autóctona, puesto que es uno de los temas de los que es objeto los trabajos de uno de los grupos operativos que hoy se presentan. Este logotipo se está convirtiendo en clave, no sólo por supuesto en este sector cuyos productos son muy conocidos hace muchísimos años, hace siglos me atrevo a decir, pero sí para que los consumidores vayan reconociendo a través del etiquetado la calidad y la tradición que acompaña a los productos procedentes de las razas autóctonas ganaderas españolas. En este contexto la producción de porcino ibérico puede y debe enmarcarse en las iniciativas estratégicas europeas como la iniciativa de la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de la biodiversidad, ambas integradas en el Pacto Verde Europeo. ¿Qué sector, qué producto más emblemático para este tipo de enfoque productivo que el sector o los productos del cerdo ibérico? Para alcanzar los objetivos que se marcan dentro de estas estrategias, precisamente la investigación y la innovación tienen que ser motores fundamentales para desarrollar soluciones, para superar obstáculos y descubrir nuevas oportunidades de mercado y agilizar precisamente la transición hacia sistemas alimentarios robustos, sostenibles, que van desde la producción primaria hasta el consumo. Sin duda la EIP, la Asociación Europea de Innovación de Agricultura Productiva y Sostenible, es un instrumento esencial para acelerar la innovación en las materias a las que me he referido y jugará, juega ya y jugará un papel determinante continuará haciéndolo en la próxima PAC. Por eso los grupos operativos que hoy se presentan son esa clara expresión de la voluntad del sector para resolver o abordar la solución de dificultades concretas, aprovechar esas nuevas oportunidades mediante el conocimiento e innovación en temas tan importantes como el potencial productivo y cualitativo de las variedades puras de cerdo ibérico, la mejora de la calidad tecnológica y de los productos cárnicos de este sector o la trazabilidad precisamente para asegurar que se satisfacen las expectativas de los consumidores respecto a los etiquetados, en este caso el etiquetado 100% raza autóctona mediante tecnologías innovadoras. Y para terminar quiero reiterar el compromiso del Ministerio a través de muchas iniciativas también a través de apoyo presupuestario para la gestión del libro genealógico, de los libros genealógicos de nuestras razas, en particular de esta y para el desarrollo de los programas de mejora y conservación de las razas ganaderas y de las organizaciones y asociaciones oficialmente reconocidas para la gestión de los libros, en este caso de AEC River. Acabamos también de renovar el convenio con esta asociación para el depósito de material reproductivo en el banco de germoplasma de nuestro ministerio, lo cual quiero agradecer particularmente a AEC River y también por último agradecer a todos los asistentes su presencia en esta jornada, su participación en particular también a AEC River por la organización y por haberme permitido participar en este acto inaugural y desear a todos una jornada muy fructífera. Muchas gracias.